Sí, fui esta última semana, la semana pasada, y el jueves me confirmaron que a partir de ahora estoy para la cesta de Boca, vendría a ser. Experiencias nuevas, buenas, entrenar en el previo Dafa donde entrena Messi, el Kun Agüero, bueno, la mayoría, y después están los otros 2.000 que están en la selección, la sub-20, y todo eso. Gracias.